Comprasín presenta esta máquina de terapia. La novedad de esta máquina es que pone mucho énfasis en los pies. Viene con estas zapatillas que le van a ayudar a la circulación de la sangre. Le hacen un masaje con sus electrodos sobre los pies. Son dos zapatillas. Esta máquina funciona con pilas o electricidad y viene con dos electrodos adicionales para operar sobre cualquier parte del cuerpo. Disfrute de este aparato que le va a ayudar a su salud. Buen día.